La retención en contra de la voluntad de Miller Guerra, un hombre de 50 años, se produjo el viernes 15 de noviembre en la vereda Pascuitá de Ituango, norte de Antioquia. El reconocido comerciante se desplazaba a bordo de un vehículo y fue interceptado por hombres armados, quienes luego de solicitarle su identificación, lo condujeron hacia una zona montañosa y hasta hoy no se sabe de su paradero. El gobernador Aníbal Gaviria aseguró que, al parecer, el secuestro se dio por el no pago de una extorsión, versión que la policía investiga. Los secuestros, que eran algo que estaba prácticamente extinguido, han venido incrementándose no solo en otras partes del país, como lo han denunciado varios colegas gobernadores, sino aquí también con este caso en Pascuitá. Pero estamos con el ejército y la policía para atacar esa acción de la delincuencia y, en este caso, del Clan del Golfo. Ante este nuevo secuestro y el cierre del quinto ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN, en el cual se anunció que por primera vez este grupo alzado en armas suspenderá el secuestro con fines extorsivos, el mandatario de los antioqueños expresó que este es uno de los primeros gestos de paz que se deben poner sobre la mesa en una negociación. Es que estamos tan cansados de anuncios, anuncios y anuncios, tan fáciles las realidades, que van a dejar de secuestrar, pues que lo dejen de hacer. Pero además, eso debía haber pactado desde el inicio del cese a fuego. Me parece que los cese a fuego tienen que tener condiciones desde el principio. Como gobierno, yo siempre diría, hombre, un cese a fuego tiene que empezar porque dejen de reclutar menores y porque dejen de secuestrar. A la fecha, en el departamento de Antioquia han sido secuestradas 50 personas. La cifra supera en más del 80% los secuestros presentados en 2022.